Hola amigos, bienvenidos a la lección número 4 del curso B1 para nivel intermedio. En esta lección aprenderemos los puestos o cargos que existen en una empresa. No te olvides de activar los subtítulos en inglés o en español. Hoy vamos a ver 6 puestos muy importantes que existen en casi todas las empresas. Lee las descripciones conmigo. El director ejecutivo se dedica a la gestión y administración de una organización. Las personas de recursos humanos tienen la función de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal de una organización. Los responsables de ventas son los encargados de pensar y coordinar las estrategias para vender un producto. Los auxiliares ayudan a realizar las funciones de las personas con cargos superiores. Los practicantes son personas que aplican a la realidad los conocimientos adquiridos durante su formación. Las personas que trabajan en el área de producción son por lo general ingenieros que se dedican a convertir los insumos en un producto final. Ahora vamos a practicar ¿Quién puede resolver mejor el problema? Analiza cada situación y selecciona el mejor puesto. Se necesita contratar a nuevas personas para que trabajen en el nuevo local de la empresa. Una de las tareas del área de recursos humanos es la de contratar a nuevos trabajadores. La empresa necesita crear un nuevo modelo de celular que cumpla con los requisitos del cliente. Recuerda que el personal de producción se encarga de crear nuevos productos. Ellos son los más calificados para la tarea. Hay que tomar una decisión muy importante para la empresa. El director ejecutivo es el responsable de las decisiones importantes que ocurran en la empresa y casi siempre será él el que las tome. El jefe del área de ventas tiene mucho trabajo y necesita ayuda. Una empresa contrata auxiliares para que ayuden en sus tareas a las personas con altos cargos. Se necesitan encontrar nuevos clientes para poder ofrecerles los productos de la empresa. El personal de ventas siempre está buscando vender más de los productos de la empresa a nuevos clientes. Es por eso que ellos serían los mejores calificados para esta tarea. Se necesita a una persona que haya terminado la universidad hace poco y quiera aprender todo sobre la empresa. Los practicantes son personas que están en su última etapa o ya terminaron la universidad y están muy interesados por aprender todo lo relacionado al trabajo en empresa. Muy bien, espero que hayas acertado todo. Ahora responde ¿Qué otros puestos importantes en una empresa conoces? Deja tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gusto dame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau chau.